hola amigos esto es tough comic y hoy les traigo el comic de suki sola para los que han visto esta magnífica serie de televisión sabrán que al final nos dejó con un gran sabor de querer ver más y saber qué pasó después y que otras aventuras les esperan al equipo avatar este comic nos habla de un personaje que a la mayoría de nosotros si no es que a todos nos sorprendió y hasta algunos se enamoró desde el primer momento en que salió ya que no sólo tiene habilidades increíbles sino una belleza y valentía en maquillaje inigualables ella es ni más ni menos que suki la líder de las guerreras kiyoshi que ha sido parte fundamental del equipo avatar desde el momento en que se les unió pero en este comien nos relatan una parte de su historia y lo principal los hechos que ocurren durante toda la trayectoria después de que azula peleará con las guerreras kiyoshi en el capítulo 16 del libro 2 después de que ayudaran a ap a escapar y de ahí no saber más nada hasta en el capítulo donde fue rescatada de la prisión pero después de eso qué pasó durante todo el tiempo que no apareció pues bien en este cómic nos dan esa respuesta a todo lo que aconteció cuando suki es capturada por azula es llevada a la prisión llamada la rock hirviente que es una prisión especial de la nación del fuego donde son llevado ahí a los prisioneros más buscado y a los líderes de sus enemigos pero la rock hirviente es mencionada por primera vez en el capítulo 14 en el libro 3 donde son llevado el padre de soka después de ser capturado por la nación del fuego donde soka decide averiguar preguntándole a suko a dónde fue llevado e ir a rescatarlo es mejor no saberlo soka ayúdame creo que fue llevado a la rock hirviente mientras todo esto está pasando en ese capítulo y en los demás hechos atrás justo está sucediendo lo que suki vivió dentro de esa prisión todo inicia con azula burlándose y presentándole esa nueva prisión a suki ya que la llevó ahí por ser líder de su equipo y además porque la roca hirviente es famosa porque nadie ha podido escapar de allí ya que está construida en medio de un volcán rodeada de agua hirviendo y azula sabía perfectamente que ella iba a intentar escapar pero en ese lugar no lo iba a lograr pero también nos muestran a una pequeña suki que desde el principio ya se ve interesada de convertirse en una gran guerrera kiyoshi porque no sólo le gustaba espiar y ver cómo entrenaban las guerreras sino ya también sabía más que sus demás amigas sobre el tema y también de meterse en un par de problemas pero los que las caracterizaban era su gran espíritu de hermandad pero la historia sigue continuando cuando suki es encerrada en su celda y por azares del destino encontró algo que en su infancia recolectaban y comían en la isla kiyoshi porque dentro de la prisión como en todo lugar así les daban una comida espantosa que más de un prisionero se quejó de eso pero dentro de todo eso hubo una chica que llamó la atención de suki a la cual se le acercó amablemente a ofrecerle ayuda con eso y también para obtener información de las cosas que pasaban en prisión donde se enteró que a los prisioneros les daban esa mala comida a propósito para mantenerlos débiles y cansados y así no puedan intentar escapar suki al saber todo eso decide contarles sobre las plantas que crecían por los rincones de la prisión y usarlas para ayudar a los demás prisioneros alimentarse bien con ellas y así juntos buscar una manera de escapar pero en un recuerdo la isla está pasando por un mal momento de escasez de alimento pero a suki se le ocurre que con esa misma planta podrían alimentar la isla entera sobrevivir al invierno pero en una de sus hermanas decide abandonar la isla ya que la isla está prohibido comercializar con personas del exterior y ella no estaba de acuerdo con eso y decide irse pero en resumen de todo esto suki crea un jardín secreto junto a los demás prisioneros pero casi es descubierta por el alcaide después de eso suki en un recuerdo se da cuenta que su hermana tenía razón y que tenía que relacionarse con personas del exterior y ayudar a los demás fuera de kiyoshi después del desastre que dejó el ataque de la nación del fuego a la isla un dato curioso en este recuerdo fue después de que han visitar a la isla kiyoshi y suko lo siguiera hasta ahí e intentara quemar la isla después suki se inspira de eso para salir de la isla ayudar a los demás después de eso suki reparte la comida que han cosechado pero los guardias descubren que los prisioneros están colocando cosas en sus comidas es cuando son descubiertos e inicia un motín que al final terminan todos capturados después de eso suki es llevada ante el alcaide y le revela que todo lo que ha hecho fue inútil ya que nadie puede escapar de esa prisión y que su jardín ha sido descubierto gracias a que alguien la traicionó y le deja en claro que en prisión no existe amistad y menos la lealtad que está sola en todo esto pero en un recuerdo en donde se encontró con su amiga la cual abandonó la isla la ayuda que eso no es cierto y que las personas que en verdad la quieren siempre van a estar ahí para ayudarla suki averigua quién fue la que la traicionó y descubre que fue la misma chica misteriosa en la cual confió quien fue la que la traicionó y le contó todo al alcaide ya que ahora vive con más comodidades y con privilegios dentro de la prisión suki se irá contra ella y la toma con deseos de vengarse pero como era de esperarse suki no lo hace y deja las cosas por en paz y seguir con su camino y ya en la soledad suki se llena de ira y la frustración se apoderó de ella pero lo que no esperaba es que recibiría la visita de alguien muy especial que la ayudaría a entender que no está sola y que no está abandonada que tiene amigos que en verdad la quieren y que pronto vendrán a ayudarla porque a lo lejos se acercaba una persona especial en su vida que por azares del destino iba a rescatarla muy bien amigos el link de este cómic que acabo de mostrarte está aquí fijado en la caja de los comentarios para que puedas leerlo y disfrutarlo la descarga está por medio de mega y media fire también te invito a que le eches un vistazo a los demás vídeos ya que he subido otros cómics que podrían interesarte y bien eso sería todo suscríbete a este canal que apenas va empezando déjame un comentario y un like en el vídeo si te gustó y bueno nos vemos en la próxima